Pues señor, el otro día Vino un tío a visitarme Y sigue con la manía de venir a marearme Con su charla singular La sangre misma me enciende Charla y charla sin rezar Pero cualquiera lo entiende Tiene él un prado inmediato A una linda huerta mía Y ayer fui a su casa un rato A ver si me lo vendía Tío Fabián, vamos a ver Le dije con claridad ¿Usted me quiere vender el prado de la hermandad? Si lo vende, hago una puerta para mi huerta lindante Mas si usted quiere mi huerta Yo se la vendo al instante El tío Fabián sonrió Con aire ufano y sencillo Después Tosió Se rascó Y escupió por el colmiño Y echando al fuego unos palos Me contestó el tío Fabián Que los tiempos andan malos Que patatín Que patatán Deje esa palabrería Y piense bien la cuestión ¿Quiere usted la huerta mía? La vendo sin dilación Las dos fincas valen poco Más que viéndola juntar Resulta O yo me equivoco Una finca regular Y con palabra calmosa El tío Fabián Se resuelve a decir Que esa es la cosa Que torna Que vuelve Dígame usted sin rodeos ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Y cuáles son sus deseos? ¿Proyectos? Y aspiraciones Claridad pretendo yo Y usted en divagar se empeña Pero dígame sí o no Como Cristo nos enseña Y el tío Fabián sin piedad De mis casillas me saca diciendo Que es la verdad Que toma Que daca ¡Ay tío Fabián! Concretemos Y entendámonos por Dios O loco nos volveremos de esta manera los dos En forma clara y abierta La cuestión le he planteado O me vende usted el prado O me compra usted la huerta Y si nada de querer Dígame sin vacilar Que no quiere usted vender Y no quiere usted comprar Pues tras estos alegatos Diciéndome el hombre sale Que donde hay hombres Que donde hay hombres Hay ratos Que zumba Que dale Si eso está bien tío Fabián Más Y yo no sé a qué es ese afán De salir por la tangente Yo me traigo Yo me traigo mis cuartitos Si es que el prado Eso del valor del prado Los peritos lo dirán Y es asunto terminado ¿Comprende usted tío Fabián? Y el tío Fabián No comprende Y dice que De la I Que la gente así se entiende Que por aquí Que por allí Cuidado que es pesadez Tío Fabián Tengo que irme Dígame usted una vez Lo que tenga que decirme Usted está en las batuecas Pero a ver si ahora me entiende Contéstenme usted a secas ¿Vende el prado O no lo vende? Y contesta el muy pesado Que o gaño ha criado en el prado La miaja de ganao Y el potro Que por este lado Que por el otro Pero usted no puede hablar De forma más apropiada Si eso es charlar por charlar Y charlar sin decir nada No hay más tiempo que perder El prado lo compro yo ¿Me lo quiere usted vender? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Y el hombre dice Que el prado Se lo compró él a un sobrino Que fue medio regalado Que si fue Que si vino Tío Fabián Me voy a ir Y perdone si le ofendo Pero no puedo sufrir Pero no puedo sufrir De esa charla Que no entiendo Quedamos en eso ¿Eh? ¿Me venderá usted el prado? ¿No es eso? ¿Qué dice usted? Y al verse el hombre acosado Me dice con mucha flema Que se lo dirá la tía Y que esa es la subsistema Que ya vería Que ya vería ¿Qué dice usted? De la tía Y que se lo dirá la tía Gracias.